¿Rapear? Rapea mejor que el beta Lo que pasa es que el beta, claro, batalla como un loco Por último, ya paro a Rodrigo Quesada Que es un canal de Twitch Ya bastante famosillo Que está dedicado a batallas de gallos Y un día de estos le diré que se ve a batallas de león Un saludo grande y un abrazo a Rodrigo Quesada Que va a ver a león rapear Grande bro Grande Bayer haciendo ahí publicidad Anda ahí, me han pasado el clip A la gente, bro, y mucha gente dice lo de Oye, ¿tú sabes que IlloJuan te ha mandado un saludo? Grande bro Vete a ver su Sebon, a ver, ¿quién es el Sebon, bro? Ya de paso vamos a verle, ¿no? Vamos a hacerle caso al IlloJuan, ¿no? Vamos a hacerle caso Vete a ver su Sebon Octavos Málaga, Red Bull, Batea de los Gallos 2014 A ver El Sebon que es colegón de De IlloJuan, ¿no? Me suena, ¿eh? Me suena al Sebon Hostia, de cuando doble H De cuando doble H Era juez De cuando doble H Era juez, bro Madre mía Pues no ha pasado tiempo Y este es J. Parker, ¿no? Y este es J. Parker, bro, ¿no? Sí, ¿no? Y el BTA Con anemia Y el BTA Con anemia, brother Más blanco Que... Que... Que la harina De lobo estepario Tú, brutal esto Y en vaca de host, bro Nada, esto son de los Ria G Mirad la gente ahí Mirad la gente de ahí, hermano Como se hacía antes la Red Bull, loco, ¿eh? ¿Ha pasado ya de esto? Siete años, bro Flipas A ver el Sebon El audio un poco en la shit Mira, cabrón Te voy a mostrar mi habilidad No te pongas tonto, coño Pues te pongo ya a violar La cosa es simple Tú eres tonto, no me escuchas Coño, soy bipolar Como en el club de la lucha Vamos a follar Puedo empezar con el micro para matar El personaje este cree que tiene rimas Para llegar a nacional Pero que va Porque llega el BTA El cabronazo te va a reventar Puede llegar Pero es que te ha tocado Con el que hoy va a ganar El BTA to' loco Para, 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 para Rapea muy classic, bro El Sebon, bro Muy old school O sea, rapear Rapea mejor que el beta Lo que pasa es que el beta, claro Batalla como un loco Ojo Ojo a la métrica, eh Ojo a la métrica, bro 10 segundos Tiempo Hostia Cuando no dejaban acabar los patrones, bro Que llegaba a hacer el contador Y había esa necesidad imperiosa De parar a los chavales En vez de dejarles terminar el patrón Que coraje daba, eh A mi me daba más rabia, bro Pero déjale acabar Que más da, hermano Me daba mucha rabia, bro Cuando cortaban el patrón Me daba mucha rabia, bro Menudo tiempo Ya ni me acordaba, bro Ni me acordaba Que los notas, tío Paraban al Paraban al freestyler, bro Antes de acabar el patrón Y ese plan, bro ¿De qué? ¿De qué sirve? Rapear rápido Si la tienes pequeña No encuentro fallos Con la cara Ay Ay No pasa nada Rapeo lento si quieres Porque nadie me reta Cree que sube Pero se consume Porque asume que es un peta Yo tengo el estilo guapo Y ese cabrón me peta Hijo de puta Con esa pinta de junkie Veta a meterte queta Ya o sea, vos lo haces guapo Y te quiebra Tú la... ¿A dónde fue, bro? En Malao Es un estilo Pero es un estilo de mierda Que me vas a contar Más que nada es obvio Me daría vergüenza Que me gane un puto zanahorio Es un zanahorio Pero aquí no pasa nada Está muerto Si es zanahorio Pero lo entierro a todos En mi puto huerto Puedo hacerlo tranquilo Yo soy el beta Y este tío es la versión junkie De David Guetta Yo Así que hermano Todo es simple Yo soy DJ Guetta hermano Pero tú te pinchas La cosa simple hermano Está en el huerto Pero tú tienes la cara De un cateto de pueblo Fijo que es el típico Fijo que rapea con un fajo Yo la encajo sin trabajo Sabes que yo no me rebajo Se te cae el flujo Yo soy un brujo Y aquí te fijo Ahí está el J en J Y yo toco en J Se lo encajo ¡Ah! Necesitaba soltar a un huerto ¡Jay Perse! ¡Tráelo! No Vengo a arreinar Tu futuro Este es el BTA BTA a tomar por culo Tú que me acuerdas hermano Es mía Ya vete Vete Va a coger el autobús Yo no me acerco Que parece que tienes Una enfermedad No sé que tengo Pero no pasa nada Yo lo encierro Parece un perro flauta Y la flauta Me la come el perro ¡Ah! ¡No! 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 Amigo! El mejor retruécaro De la historia El puto beta hermano Haciendo retruécaros En el 14 bro Un adelantado de su época ¡Sí! Ok Hermano el beta Le está matando Le está pegando una felpa El 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 7 rapea Rapea guapo O sea Rapea muy guapo Muy holly skill Tiene que tener algún tema Por ahí Bastante crema Pero bro El beta lo está Tiene buenos temas Tiene buenos temas Le darán al beta Evidentemente bro Hostia que mítico bro Red Bull Regional de Málaga Esto es regional ¿No? Que bueno Que grande El 7 la verdad Rapea guapo Rapea muy bien Pero Pero para batallas Creo que no A ver un tema del 7 Hostia a ver Hermano eh Se nota que ha pasado el tiempo Bro Un poco más Y parece el ermitaño En la montaña A ver Me duble por el canto De sirenas a lo lejos Atrayéndome a la oscuridad De mi cuarto Donde el tiempo se congela Pienso ¿Pa' qué me levanto? Mi perra me acompaña A mis infiernos Me mira triste Se tumba a mi lado Fiel compañera Está pendiente Siempre que la miro Si le sonrío Mueve la cola Me siento tranquilo Me levanto Son las 7 de la tarde Con la ropa por tender Los platos por fregar El cuarto por recoger Una vida por enderezar Si no sé si comió Desayunar Cuánto tiempo llevo así Y mi positividad Bucle sucio Que me envuelve ¡Qué locura! Platón por fregar La... Ojo El cuarto por recoger El cuarto por recoger Una vida por enderezar Si no sé si comió Desayunar No sé ni si comió Desayunar Brother Me parece una locura Hermano Me parece una locura Brother El cuarto por recoger La vida por enderezar No sé ni si comió Desayunar Cuánto tiempo llevo así Y mi positividad Bucle sucio Que me envuelve Luego vuelvo a levitar Hábitos que me limitan Crean conflicto Más pensar Más sufrir Culpabilidad Frustración ¿Qué será de mí? Tengo que pagar factura Y no tengo ni un duro De vuelta a la pintura Con resentimiento puro Eso es lo que me busqué No los cabre con Yastel Que son 150 pavos Vas a pagar este mes Mucho me aguanto Mi novia Aunque a veces se le fue Yo sé que quiere ayudarme Pero pago un poco tacto Deja que me queje Me enoja intentarlo Dentro de mis ojos Tengo seis rejas Pensando en Tres mil paradojas En mi cuarto Elijo el sendero En el fondo lo valgo También sé que dentro de mí Una parte está hambrienta Con ganas de cambio Me miro al espejo Me impacto No vea como pasan los años Me empeño en un sueño Buscar refugio en el silencio No es la mejor opción Si quiero luchar Y estar en paz conmigo mismo Por causa de la impaciencia Surteó un sujeto depresivo Objeto del destino No se perdona si no Muestra al mundo lo que hace Transformando el paisaje Que observa su burbuja Y describirlo La magia de una bruja En el lenguaje de los vivos Única pócima Que alcanza el infinito Oh, de loco, hermano De loco Yo es que tengo buen oído El musical, chavales Quien rapea, rapea, bro Quien rapea, rapea Y se leía a este pavo Que rapea de locos, hermano Así es muy buena letra, hermano